Música ¿Van a dar otra vuelta? ¡Van a dar otra vuelta! 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 ¡A huevo el machomo! ¡A huevo el macho! ¡Venga haciendo bien monstruos, ¡corre! ¡A huevo el macho! Unas carreras ganó sin cuido profesional Porte revolucionario colorado el animal El ortegueño primero cuidaron al general Cuando llegaba el caballo pocos confiaban en él No sé si era por la facha o la falta de papel Y el pencolo que ocupaba nomás un buen timonel Desde Cuadra, Santanita, Luis Ortega les llamó El espacio que querían ya se me desocupó Voy a hacer lo más que pueda, nada les garantizo Tiene 16 ganadas el cuaco en su profesión Al correr toda su gente hacen la cooperación Es el equipo más fuerte en toda aquella región Ahí en el carril de conchos muchos querían hasta fiar Cuando iba con la gitana nadie lo daba a ganar A los picos en la raya muchas bocas fue a callar El general trae por nombre el Chávez como apellido Al sureste de Chihuahua ya era muy bien recibido Porque su dueño Fernando Chávez le dio al blanco con el cuido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!